Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Luis Ibría En este video quiero invitarlos a que se unan a mi celebración de los 10.000 suscriptores Ya hice la invitación en mi Facebook, en donde les pido me manden un video donde digan ya somos 10.000 Así que yo también les pido a ustedes que se unan y me manden su videito donde digan ya somos 10.000 Mándenmelo aquí en estas plataformas de Instagram o Facebook, ¿Ok? Aquí se los voy a dejar, se los voy a mostrar ahorita Esta es mi fanpage, ustedes me lo pueden mandar a mi página y se unen a esta linda celebración Para mí es un honor que ustedes me manden su video y se unen Esta es mi fanpage o página de Facebook También me pueden mandar un mensaje a mi Instagram Que es Luis-cibrian Estaré pendiente, ¿Ok? Aquí lo dejo Síganme también en Instagram O mándenme ese video por medio de esta plataforma Así que estaré esperando los videos en Instagram o Facebook Los estaré esperando amigos, no olviden Gracias por apoyarme No olviden de darle like, comentar y suscribirse a mi canal que es gratis Dios los bendiga y nos vemos en la celebración Bye 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 ¡Gracias!